Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. Muchas veces en mis videos anteriores te hablé de la cúpula o del domo o el vidrio que cubre este espacio habitable llamado tierra. Hoy te voy a contar y enseñar algunas cosas muy inéditas en que nunca hayas pensado. Estas cosas van a golpear rápidamente la cara de muchísimas personas. En lugar de un montón de exposiciones heliocéntricas de temperaturas, conjeturas de presión, ecuaciones inventadas y otros cuentos, te invito que veas y escuchas con mucha atención hasta el final lo que presento en pocas palabras en este video y al final tendrás una imagen diferente del asunto. Bien, hay muchas cosas que pueden probar lo que intento revelar. Creo que sería inteligente empezar primero con cosas simples y palpables que algunos de vosotros ya conocen, pero de que no tienen idea de la verdadera verdad que las rodean. Primero, el vidrio libio, entre comillas. Hay muchas de estas cosas en el desierto de Libia que se extienden a lo largo de una zona de decenas de kilómetros, concretamente una zona que tiene una forma elíptica de 130 por 50 kilómetros y que descansa sobre arenisca nubia que se extiende a lo largo de la frontera entre Libia y Egipto. Pero el vidrio libio, entre comillas, es algo muy especial. Las piezas transparentes a translúcidas son de color blanco transparente a opaco o amarillo a verde debido a los diversos grados de su contenido de metales meteoríticos, entre comillas, hierro, níquel, trazas de cobalto que nunca superan el 2% del material. En general, el resto, es decir, más del 98% de este material, entre comillas, es dióxido de silicio y es el vidrio natural, entre comillas, más puro que se encuentra en cualquier parte de este espacio habitable llamado tierra. He dicho natural, entre comillas, porque de natural no tiene nada y verás. Algunos trozos tienen colores oscuros que consisten en estos mismos metales meteoríticos, entre comillas. Primera vez después del descubrimiento del vidrio libio, el cuento se ha transformado en consenso y se ha afirmado que el vidrio es de origen meteorítico. Algunas investigaciones más recientes vincularon el vidrio con las características del impacto, como la ruptura del circón, el cuarzo vaporizado, los metales meteoríticos y un cráter de impacto. Sin embargo, esto es muy vago, excepto por la parte del cráter de impacto que veremos más adelante que es totalmente falso. No te dicen si el vidrio libio cayó con el meteorito o se formó por el calor y la presión del impacto del meteorito al derretir la arena. De hecho, en ambos casos es un engaño y una mentira. El vidrio libio arroja una llave inglesa en todo este asunto. La arena del desierto de Sahara tiene un 7% de aluminio y un 4,5% de óxido de hierro. Y la arenisca de nubia sobre la que descansa el vidrio tiene una composición aún más variada, con un 15% de óxido de hierro, con carbonato, es decir, carbono y felspato, es decir, óxidos de potasio, sodio, calcio y aluminio. Y, por supuesto, silicio. Otra fuente científica afirma que también hay pequeñas cantidades de siderita, que es carbonato de hierro, y chamosita, que es hierro, aluminio, magnesio y dióxido de silicio. La arena en el área tiene un tono rojizo. Esto significa que la arena roja indica un alto contenido de hierro en la roca. Ahora, mucha atención. Cada pieza de vidrio libio, es decir, todas que son más de mil toneladas, tiene una composición de 98% dióxido de silicio, y es transparente, sin colorantes que demuestren que no hay hierro presente en absoluto. Es 100% vidrio. Algunas piezas son tan grandes como una pelota de fútbol y pesan más de 25 kilogramos. En comparación, todas las demás tectitas en todo el mundo son muy pequeñas, entre 2,5 centímetros y 5 centímetros, y tienen solo un 60% de vidrio, y se presentan en formas distintivas como pesas, varillas, esferas, discos y lágrimas, lo que el vidrio libio nunca lo hace. Se ha encontrado vidrio de sílice en otros sitios de impacto de meteoritos, entre comillas, pero el vidrio allí está ennegrecido y fragmentado, y está incrustado en una matriz de roca fundida y rota. El vidrio libio parece demasiado claro y puro para haber sido creado de esta manera. La mayor parte del vidrio del desierto de Libia es mucho más denso y homogéneo que el bien descrito vidrio poroso e impuro de impacto llamado impactita, que se encuentra en los cráteres como Enbury en el centro de Australia y Babar en el Rub al-Khali de Arabia Saudita. Bien, en ningún caso, el vidrio libio no puede haber sido fundido a partir de la arenisca local expuesta. El vidrio de Libia y la arenisca de Nubia tienen diferentes proporciones y composiciones químicas y tampoco hay cráteres de impacto en el área. Tampoco se ha encontrado vidrio del desierto libio en el cráter de meteorito entre comillas más cercano ubicado en Libia en la aproximadamente 150 kilómetros al oeste. Entonces, ¿qué hacían al menos más de mil toneladas de vidrio en el cielo? Vidrio que es de lejos la forma más pura de vidrio natural, entre comillas, jamás encontrada. De hecho, las únicas otras fuentes de vidrio natural en el mundo son las tectitas normales con una pureza del 60%, las fulguritas formadas a partir de la caída de rayos en la arena con una pureza del 90 al 99% y la obsidiana de roca volcánica que tiene un 70% o un poco más de dióxido de silicio y tiene una composición similar al granito. La pureza y la estructura del vidrio de Libia le confieren otras propiedades notables con las que el vidrio artificial resulta difícil de competir. Esta pureza confiere al vidrio unas propiedades raras y notables. Puede calentarse hasta 1700 grados Celsius antes de que comience a fundirse. Más de 500 grados Celsius que otros vidrios naturales. Se puede dejar caer en agua cuando está al rojo vivo y no se desintegrará. La única conclusión razonable es que este vidrio no es natural. Tiene que ser hecho por alguien. Es una tecnología muy avanzada y sofisticada y las grandes preguntas de más de un billón de dólares serían las siguientes. ¿Qué hace una tecnología tan avanzada y sofisticada cubriendo este espacio habitable llamado tierra justo entre 100 a 110 kilómetros en el cielo que de hecho es la línea de Kármán comúnmente utilizada para definir el límite entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior entre comillas? Bien, ¿por qué los posibles vuelos espaciales comerciales como, por ejemplo, Virgin Galactic que utilizan aviones espaciales también solo alcanzan los 100 kilómetros? Y otra cosa, ¿por qué según la NASA los cohetes propulsores de combustible sólido se desprenden del transportador a solo 64 kilómetros y el tanque de combustible externo se libera justo antes de alcanzar la velocidad orbital? Ahora, ¿a qué altitud es justo por debajo de la velocidad orbital? Poco menos de 100 kilómetros. Y otra pregunta, ¿por qué el cohete Black Armadillo se quema a los 100 kilómetros de altura y vuelve a caer a la Tierra? Bien, esta cifra mágica de 100 kilómetros de altura surge mucho cuando se mira el espacio entre comillas y lo más importante ¿Quién construyó esta tecnología y por qué? ¿Somos las plantas en el jardín o mejor dicho en el invernadero de alguien teniendo en cuenta la bombilla artificial o el sol? Bien, encontrarás las respuestas a todas estas preguntas en los vídeos futuros. Ahora, si puedes y quieres apoyar mi trabajo en la descripción del vídeo tienes el enlace a mi cuenta de PayPal. Sería una gran e importante ayuda para poder continuar este proyecto. Un gran abrazo y mucha salud. ¡Hasta pronto!